El Hotel Las Terrazas Express está en Chillán, a 50 metros del centro de la ciudad y a 600 metros de la estación de tren, y ofrece Wi-Fi y un desayuno americano diario de forma gratuita. Las habitaciones del Hotel Las Terrazas Express son tranquilas y disponen de aire acondicionado, calefacción, televisión por cable y baño privado. Las Terrazas tiene un centro de negocios y recepción 24 horas. Hay servicio de lavandería disponible bajo petición. El Hotel Las Terrazas Express está a unos 60 kilómetros de la estación de esquí Nevados de Chillán y a 70 kilómetros de la estación de esquí Las Trancas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!